Hola, bienvenidos a este vídeo, si el resfriado me deja, vamos a ver cómo enviar el sonido del móvil al PC para poder escuchar por los altavos del mismo. Vamos a necesitar una pequeña aplicación que es gratuita, la podemos encontrar en la Play Store, en la Microsoft Store, perdón. Aquí está buscando Bluetooth Audio, ya te va a salir la primera, la de Mark SirMob, SirNob, a ustedes os pondrá a instalar y luego a abrir, como ya la tengo instalada me sale directamente a abrir, vamos a abrir. Ahora lo que tienen que hacer es emparejar el móvil con el ordenador, para ello pueden ir al botón derecho sobre el logo de Windows y luego configuración, van a ir a Bluetooth y dispositivos, van a ir a agregar un dispositivo, seleccionan la primera opción, ven ustedes que pone aquí teléfono, encienden el Bluetooth en el dispositivo móvil y lo emparejan, es muy fácil. Una vez que lo tengan, aparecerá aquí probablemente la marca y modelo de vuestro dispositivo con Android, seleccionan uno en el caso que tengan varios, yo por ejemplo tengo emparejados dos, le dan a Open Connection, cuando ya solo tengamos la opción de cerrar conexión disponible, significa que ya estamos conectados. Entonces lo que reproduzcamos en el dispositivo móvil pues lo escucharemos por la altaposa del PC, esta es la misma tarea de Windows 11 que luego ha abierto simplemente para comprobar los recursos que consume, pues muy poquito de RAM, de CPU casi nada o cero, será 0, algo. Bueno pues ya está, básicamente el tutorial era enseñaros esta aplicación, es la que necesitaré, mejor la dejaré en la descripción del vídeo, así acceden directamente desde ya haciendo clic en el enlace. Muchas gracias por la visita.